Bueno, no todos son temas políticos. Antes de Betty Manrique vamos a platicar con Giovanna Bataglia del Centro Loyola de Atención a Indígenas aquí en León, porque también hay ahí una agenda importante. Gracias por estar aquí, Giovanna. No, pues gracias por la invitación, Ármalo. Hoy estuvieron con actividad de medios de comunicación, de prensa. Así es. ¿Qué fue lo que? Estuvimos en la Universidad Iberoamericana, se presentó la investigación del doctor David Martínez Mendizábal. Aquí la tenemos. Este que aquí te acabo de entregar, jornaleros agrícolas, mixtecos migrantes en la zona agrícola de León, Guanajuato, el holograma del régimen de bienestar en México. Bueno, el doctor David ha hecho una investigación recuperando el trabajo que hemos hecho como organización desde el 2012. ¿Son los datos que aporta el Centro Loyola? Sí, tienen los datos, pero tiene también una investigación etnográfica, hay entrevistas a jornaleros y jornaleros, y hay un análisis estructural de la problemática de la presencia de familias jornaleras indígenas mixtecas en nuestro estado. Se presentaron una serie de fotos, porque tiene un catálogo de fotos, principalmente de niños y niñas que están en los campos. Y nosotros compartimos nuestra posición como Centro Indígena Loyola de lo que ha sucedido desde el 2012 a la fecha. A ver, estamos entendiendo como sociedad el fenómeno migratorio, nos estamos adaptando, es una burbuja aquí en medio que todavía no se asimila. ¿Cómo es esta situación? Sí, pues la reacción sigue siendo emergente, sin una perspectiva integral. Desde el 2012 supimos de la presencia, ha ido en aumento y, bueno, no se ha generado una política pública estatal de atención a estas personas. Es gente que sabemos que vienen de los municipios más pobres de nuestro país, con una serie de dificultades asociados a su pobreza extrema y que como Estado no ha habido una respuesta articulada, con una perspectiva de derechos y que siguen siendo esfuerzos aislados, no articulados. Ahora déjame decirte algo. Desde la otra perspectiva, es mano de obra necesaria para las actividades agrícolas de Guanajuato. Ya tampoco llegan así como que a las calles a tratar de vender algo, o sea, ellos forman parte del mecanismo económico de Guanajuato, ¿no? Bueno, pues somos el primero, segundo Estado expulsor de mano de obra a Estados Unidos. O sea, la gente de Guanajuato va a los campos de Estados Unidos y nosotros importamos… Los vacíos se llen. La mano de obra del Estado que expulsa más jornaleros internos en nuestro país, que es Guerrero. Entonces, es una cuestión de mercado, es una presencia que va a seguir constante y que nuestro exhorto a las autoridades es que se genere un modelo integral, que de hecho la investigación del doctor David concluye su investigación con un modelo de atención que cubre con una perspectiva de derechos los áreas que deben de contemplarse en la atención, es decir, vivienda, salud, educación, seguridad jurídica, nutrición y por supuesto la parte laboral. O sea, en esto es muy importante que se aborden, pero que nuestro… Garantías de sus derechos. Garantías de sus derechos, pero desde un enfoque integral, porque lo que hemos visto es que sólo se ha abordado la parte legal, laboral. Entonces, sí hay inspecciones, sí se han disminuido los niños y niñas en el campo, pero ¿dónde están esos niños y niñas? Sí llegaron con sus familias, están solos en bodegas, están a pie de surcos… La Secretaría de Educación nos ha dicho que están recibiendo clases. ¿Tú que estás en campo, cómo ves la situación? Sí, mira, sí hay un esfuerzo de la Secretaría por atender a los niños. Nosotros lo que hemos hecho de retroalimentación es que no es un modelo pertinente. La mayoría de la atención, como se expuso aquí, me parece, se da por la tarde, de cinco a ocho de la tarde, después de que los niños pasaron diez horas en campo. Si no trabajando, sí a pie de surcos, sí bajo el sol y sin alimentación. Consideramos que no es un horario pertinente para la educación. ¿Y más después de esas jornadas? Después de esas jornadas. Y en la mañana tienen aperturados, me parece, dos escuelas, pero tampoco es pertinente porque solo la atención es por cuatro horas. Entonces, la familia no los puede dejar porque no tendría manera de cómo recogerlos. O sea, hay un vacío de política integral. O sea, no hay estancias infantiles. Hay procesos aislados. Procesos aislados. Que surgieron después de aquella emergencia que tú denunciaste hace, no sé, tres o cuatro años. 2013, 2013, que empezaron a haber mesas, se dejaron y sí decir la ausencia de Cedesol. Cedesol tiene a su cargo el programa de atención al jornalero agrícola, es un programa federal con presupuesto, si bien disminuido, pero es un programa que tiene más de 20 años en nuestro país y que en Guanajuato no opera. Lo único que han hecho es un albergue en San Francisco del Rincón, un albergue que yo visité personalmente, un albergue que no tiene servicios públicos, un albergue donde no ha habido atención médica ni educativa. ¿Depende del municipio? Depende del municipio. Entonces, pues sí, hubo una inversión, pero no hay un programa integral. Este estudio de David Martínez, el doctor David Martínez, ¿lo van a entregar a las autoridades? Ya lo entregamos. Desde el año pasado tuvimos la posibilidad de entrevistarnos tanto con la delegada de la Secretaría del Trabajo como con el delegado. De hecho, con el delegado a partir de esta investigación, que no estaba concluida, porque la investigación etnográfica se hizo después, se desprende la iniciativa de generar un protocolo de atención para familias jornaleras indígenas en nuestro estado. Está detenido, es lo que nos han dicho desde la delegación de la Secretaría del Trabajo, pero pensamos que puede ser un buen instrumento para movilizar el actuar de las autoridades en los tres niveles de gobierno. ¿La situación hoy cómo está? Pues nosotros, ahorita venía hablando con una compañera, nosotros tenemos un proyecto de intervención en campo con niños y niñas y pues lo que hemos detectado es la misma situación, o sea, una situación pues quienes podemos ir dolorosa, denigrante, inhumana y que la reacción en el municipio de León pues ha sido también tardía, o sea, tocó el cambio de gobierno, este municipio no conoce la problemática, se están empapando y las acciones siguen siendo aisladas, desarticuladas y me parece fundamental decir que en ninguna de las acciones se considera el derecho a la participación de los pueblos indígenas, o sea, nadie, ningún programa, acción, lo que sea, como si fueran objetos de una política pública, cuando cualquier instrumento de derecho internacional en materia de derechos indígenas pues está contemplado el derecho a la participación. ¿La Procuraduría de los Derechos Humanos se hace presente? Nosotros, pues antes había mesas de trabajo, el municipio de León tenía mesas, ahorita no hay ningún esfuerzo ni municipal ni estatal donde estemos convocados sociedad civil ni Procuraduría, entonces no sabría qué papel están jugando. O sea, como que hubo un retroceso. Hubo un retroceso completamente. Tenemos ahora una política con muchos millones de pesos detrás que se llama Impulso, que pretende combatir la desigualdad en el Estado, ¿esto no se tocó nada a ustedes? Tenemos una lógica distinta, que son polígonos, que busca abatir los índices de pobreza en el Estado y desgraciadamente ellos no entran dentro de la estadística. Nosotros, pues creemos que tiene que ser una política pública estatal, federal, bueno, con los tres niveles de gobierno, con una perspectiva de derechos indígenas, de género y pues que ahí vamos a estar. O sea, queremos seguir pugnando por este modelo que por supuesto puede ser enriquecido, pero que tenga un abordaje integral y no sólo la parte laboral. La parte laboral, si solamente se inspecciona, lo que genera es una criminalización de las familias. Ahora ellos son criminales, pobres, explotados y ahora responsables de que sus hijos estén en el campo, siendo que como país y sociedad no hemos generado las alternativas y esta brecha social tan lacerante pues sigue aumentando. Finalmente, Giovanna, pues desataste aquella tormenta que se generó cuando la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Guanajuato fue tomada fuera de contexto y quizás un poco también erróneamente ella en sus conceptos y hubo cambio en la Comisión de Derechos Humanos de Guanajuato. ¿Ya no le han dado seguimiento al planteamiento que fueron a llevar? Nosotros dejamos el exhorto, dejamos el exhorto, no hemos tenido comunicación, estamos apenas impulsando esta solicitud y esperemos respuesta de parte de las autoridades, diputados, diputadas y de las instancias de gobierno. Esperamos que se desolopere el programa, que vaya a campo, que incorpore, que apoya a los jornaleros con el apoyo al arribo, que reparta las becas que puede repartir, que la parte nutricional, o sea, nos parece que hay un tema muy importante que es un tema emergente. Tenemos niños y niñas ahorita en condiciones insalubres, hay cuatro niños internados en condiciones dramáticas y que requiere… ¿Está aquí en León? Eso en León, en el municipio de León. Entonces, bueno, pues el exhorto es a las autoridades. Nosotros como sociedad civil no solo denunciamos, sino estamos en el campo acompañando la parte que nos toca, pero siempre señalando que es una responsabilidad de Estado y patrones. Bueno, y le vamos a dar seguimiento también. Yo creo que ahorita también estoy a campo contigo y que nos guíes y hacer un reportaje. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por traernos la investigación del doctor David Martínez, que también vamos a ver con atención. Giovanna Batali es directora del Centro Loyola de Atención a Indígenas aquí en León, Guanajuato. Buena pausa. Ahora sí vamos con Beatriz Manrique.